Mi nombre es Johanna Vélez, soy la fundadora y propietaria del CatFecito. Hoy estamos acá desde el CatFecito, el primer CatCafé en Medellín, una mezcla perfecta entre café y gatos. Cat Café, lo que quiere, el concepto que quisimos ingresar nosotros es gatos que rescatamos, rehabilitamos, pero que la gente puede venir e interactuar con ellos. Así logramos una mejor interacción y a través de la interacción logramos que estos gatos que alguna vez fueron abandonados consigan un hogar para toda la vida. El CatFecito le apuesta no solamente a adopciones responsables y a la ayuda de estos, los gatitos, los anfitriones que nosotros les llamamos, sino que también es la apuesta de ayudar a los emprendedores. La mayoría de nuestros productores son locales, nos ayudan en la tienda, nos surten del café, pero también a través de ellos logramos innovar en sabores y tener variedad de ofertas para la gente que puede venir acá, consumir, disfrutarlos y crear toda conciencia alrededor también de la protección animal. En el CatFecito encuentras muchos ambientes. Entonces, puedes compartir con los gatos, quedarte en la zona sin gatos, pero te aseguro que después de estar en la zona sin gatos, siempre vas a querer entrar porque ellos son la compañía excepcional. Además, si crees un poquito en la gatoterapia, ellos te van a absorber todas esas energías. Tomarse un rico café, buena compañía y sobre todo, lo más importante, ayudar. Porque aquí ayudas de muchas maneras y una de ellas es tomando y apoyando, no solamente a los emprendedores, sino también a estos anfitriones que nos deleitan con la compañía, pero también ayudándoles a buscar los hogares soñados. La invitación es a que nos visiten. Estamos ubicados en Los Colores, cerca a la Cuarta Brigada. Súper fácil llegar, te va a encantar y puedes seguirnos en redes. Estamos en Instagram como elcatfecito y también en Facebook. ¡Suscríbete al canal!